Te doy gracias, Señor, por este pueblo que desea alimentarse de ella y por ella, Señor, ser nutridos, fortalecidos y edificados. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese gritando gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Qué importante entonces, hermanos, es recibir la palabra. La palabra buena, la palabra oportuna, la palabra que te puede edificar, la palabra que te puede fortalecer. La palabra que te puede exhortar y también consolar. Y qué bueno, hermano, que usted tenga de eso de parte del Señor. Que el Señor te envía la palabra y su palabra siempre será para bien para tu vida. El salmista dijo, oiré lo que dirá Jehová a Dios para que yo no me vuelva a la locura. Para que yo no haga locuras, para que yo no tome malas decisiones. Oiré lo que dice el Señor. Porque bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley, en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, su hoja no cae. Aunque venga el invierno, aunque venga el verano, aunque venga el calor, aunque venga el frío, permanecerá verde. ¿Por qué? Porque tiene el poder, tiene la nutrición de parte del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren prosperar? Digo, ¿cuántos quieren prosperar? Yo creo que si usted no quiere prosperar, hermano, es algo raro. Todos quieren prosperar. Pero la manera más práctica para prosperar la da el Señor Jesús a través de su palabra. Por eso, hermano, gracias al Señor. Porque su palabra tiene poder para enseñar. Tiene poder para reargüir. Tiene poder para corregir. Tiene poder para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Qué bueno entonces como no solamente tengamos el Salmo 91 como algunos lugares lo tienen. Hay gente que tiene una Biblia en su casa y justo la abren donde está el Salmo 91. Pero no saben qué dice el Salmo 91. No saben qué cosas tiene el Salmo 91. No saben de qué manera Dios nos exhorta en el Salmo 91. Hermanos, la palabra no simplemente es algo poderoso, sino que tampoco la podemos usar como un talismán o como algo de suerte. De ninguna manera. La palabra es viva y eficaz. Cortante y penetrante. Digan gloria a Dios. Así que nosotros necesitamos entender qué es lo que el Señor nos dice. Porque la palabra, este es un libro con hojas, pero la palabra no es palabra si no viene cargada de espíritu. Por eso Jesús dijo en Juan 6.63, las palabras, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Es decir, que la palabra, así quemaran todas las Biblias del mundo, la palabra tiene vida. Quedaría en nuestros corazones, quedaría en nuestras mentes y se volvería a escribir y la volveríamos a escribir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque tiene vida. Porque es viva y es eficaz y cortante. Bendito el nombre de Jesús. Jesús, ahora, ¿qué hacemos nosotros entonces con el Salmo 91? ¿Qué quiere decir el Señor con el Salmo 91? Simplemente el Salmo, el verso 1 nos dice todo. Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que es estar en casa con Dios. Que es estar debajo de la mano de Dios. Jesús, en un monte, se puso a llorar sobre Jerusalén y le dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tenerte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no has querido? Eso es lo que está diciendo el Salmo 91.1. El que habite bajo mis alas. Yo soy, hermano, usted se imagina lo seguro que está un polluelo debajo de las alas de su mamá o de su papá. Ahí hay seguridad para él, pero si está afuera hay peligros. Ahí está, hermano, las aves rapiñas y están los animales del campo que vienen. Pero cuando viene el peligro, ustedes se han dado cuenta. La manera como las gallinas, cuando viene un zorro, cuando viene un animal, ella trata de colocar a sus polluelos debajo de sus alas y que le hagan todo a ella, pero que no le toquen sus polluelos. Y aquí está el Señor diciéndoles, oh hermano y hermana, Él es el Señor. ¡Aleluya! Y Él quiere tenernos bajo la sombra de sus alas. No hay nada mejor que eso. ¿Qué quiere decir el Señor? Estés en adentro y no afuera. Permanezcan conmigo, póngasen bajo mi sombra. Porque el que habite al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente. Es que ahí es donde hay verdadera seguridad. Ahí es donde uno de verdad, uno puede estar bien, pase lo que pase. Hay cosas que van a ocurrir. Y por eso dijo alguien, aunque tiemble la tierra, aunque los cimientos sean removidos, aunque se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa ha demandado al Señor y eso buscaré, que esté yo en la casa de mi Señor todos los días de mi vida. ¡Digan gloria a Dios! Todos los días de mi vida esté en la casa de Dios, metido bajo la sombra del Omnipotente. Vivir en su presencia. Porque si usted está afuera, mire todo lo que le va a pasar. Aquí está hermano, son consecuencias, consecuencias muy graves. Primera, caerán en el lazo del cazador. Al que está afuera. Por eso hermanos, esto no solamente es para nosotros, es para que usted lo comparta con alguien. Es para que le diga, ¿has oído el Salmo 91? ¿Lo tienes abierto en tu casa allá? Pues quiero decirte, el Señor te llama para que tú vengas a habitar bajo Él, bajo su habitación. Que estés bajo su casa. Te está llamando, porque si no estás ahí, mira lo que te espera. Caerás en el lazo del cazador. ¿Y sabe cómo se llama el cazador? El diablo, el enemigo de nuestras almas. Y ustedes saben a qué viene Él. A robar, a matar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Segunda de Timoteo 2. Dice aquí que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Escapen del lazo del diablo. Para eso está un pastor. Por eso un pastor se tiene que cubrir de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermano, entender a los hermanos duros, difíciles. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto eso, que sea manso. ¿Por qué? A ver, si de alguna manera por la mansedumbre se arrepienten a aquellas personas que están allí presas por el lazo del diablo. Pero que ninguno esta tarde en esta casa esté así, hermano. Sino que en esta tarde le decimos, ¡corra! Póngase debajo de la sombra del Omnipotente para que sea libre del lazo del cazador. Digan gloria a Dios. Segundo. Son siete plagas. La primera, lazo del cazador. La segunda es la peste destructora. ¿Sabe qué es la peste destructora? ¿Sabe qué es peste destructora según la Biblia? Les voy a decir, hermanos. Es el pecado en acción. El pecado es una peste. Y el pecado hace daño. Destruye hogares, vidas, jóvenes, niños. No excrimina. Hace terrible daño el pecado. Por eso la gente se enferma. Por eso hay prisiones. Por eso hay gente que se está volviendo loca. Por eso hay gente que se quiere suicidar. Porque el pecado los asedia. Es una peste destructora. Y segunda de Timoteo 3.1 dice, también deben saber esto. Que en los postreros días vienen tiempos peligrosos. Si estamos hablando de hace dos mil, dos mil diecinueve años que se escribió esto. ¿Qué podemos decir hoy? Miren lo que está diciendo. También deben saber esto. Que en los postreros días. ¿Cuáles días? Estos son los últimos. Se levantarán. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué se está levantando? Peste destructora. ¿Cuál es peste destructora? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Que no les importa sino ellos. Sentirse bien ellos. No les importa sino ellos. Avaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. Sin afecto natural. Implacables. Calumniadores. Intemperantes. Es decir, que no tienen templanza. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Traidores. Impetuosos. Impetuosos. Infatuados. Amadores de deleites. Más que de Dios. Aman más los deleites. Que saca la gente con venir en la mañana. A un culto. En una iglesia. E irse después para la casa. Sentarse a ver televisión toda la tarde. Aman más las cosas del mundo que a Dios. Bueno, no todos dicen amén. Pero menos mal usted se quedó aquí. Porque son. Amadores de los deleites. Más que de Dios. Que tendrán. Apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. Y dice. A estos evita. No te unas con ellos. A los que tienen eso. Claro hermano. Porque el que anda en el mal. Algo se le pega. Y si usted anda entre ellos. A eso se le va a pegar. Ese espíritu que está afuera. El espíritu de desobediencia. El espíritu destructor. El espíritu. De esa peste destructora. Llamada pecado. Yo no sé dónde estaba. Y estaba hablando de los diez mandamientos. Y le dije a unas personas allí. Ustedes saben cuáles son los diez mandamientos. Yo quiero preguntarle. Si ustedes han faltado a uno o a varios. Y cuando terminé de nombrar los diez. Dijo uno. Con todos he fallado. Y yo le dije. Así hubiera fallado solo uno. Por haber fallado uno. Te vas para el infierno. Porque son mandamientos. El que falle a eso. Perdió. Condenado. Pero para eso apareció Jesucristo. Para que ustedes no estén fuera. Sino que vengan adentro. Porque el que viene adentro hermano. Ya no tiene ley contra él. Ya no hay ley contra él. Como que no hay. Y le voy a decir por qué hermano. Porque toda aquella persona. Que oye el evangelio. Lo cree. Cuando lo cree. Es porque está dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Como lo dijo este joven. Se arrepiente de sus pecados. Se bautiza en el nombre de Jesucristo. Para el perdón de sus pecados. Para el perdón de sus pecados. Y luego se llena del Espíritu Santo. Para qué. Justamente para qué hermano. Esa es la única manera. De hacer parte del cuerpo de Cristo. Para que estés adentro. Y no afuera. Si estás fuera del cuerpo. Mire que el Señor Jesús. Estaba en una iglesia. Y en una iglesia. Pero ahí comenzaron a ser más mundanales. Y carnales. Y vanagloriosos. Ah. Y el Señor dijo. Me salgo de aquí. Así que. ¿Quiénes se salieron? El Señor. El Señor se salió. No. Se salieron ellos del Señor. Y por eso fue que el Señor le dijo a esa iglesia. Oh. Tengo contra ustedes. Tengo contra ustedes. Que ni son fríos. Ni calientes. Ojalá fueran fríos. Porque están afuera. Pero si quieren ser de mi cuerpo. Tienen que estar calientes. Si quieren estar adentro. Tienen que estar conmigo. Si quieren estar bajo mi sombra. Y quieren tener. El omnipotente con ustedes. Pórtense bien. El Señor se salió. No. El Señor no se salió. Se salieron ellos del Señor. No te salgas del Señor. Quédate adentro. Pero ya sabes. Para poder ser parte del cuerpo. Del cuerpo de Cristo. Tienes que ser nueva criatura. No puede quedar nada en ti de lo viejo. Porque Él no usa nada de lo viejo. Para poner dentro de su cuerpo. Yo le voy a preguntar a usted. Usted puede tener una casa. Y si usted en una casa. Viene una persona rica. Y le dice. Bueno. Quiero hacerte un favor. Quiero que saques. Porque es que entró a su casa. Y vi una cantidad de cosas viejas. Entonces vino el rico. Y le dijo. Quédate en tu casa. Pero sabe que te voy a cambiar. Todo lo que tienes allá adentro. Todo lo que tienes. Porque todo lo que tienes allá adentro. ¿A cuánto les gustaría eso? Le voy a cambiar la sala. Le voy a cambiar la cocina. Le voy a cambiar el baño. Le voy a cambiar todo. Ustedes que dirían. Amén. Si o no. Amén. Si o no. Ah si. Pero sabe que. Cuando termine el trabajo. Yo quiero venir aquí. A ver cómo están. Y cuando viene. Él viene con la alegría. Decir. No ya. Esto ya va a estar bien. ¿Verdad? Para él sentirse cómodo. O en esta casa. A ver. ¿Cómo está? A ver. Vamos a ver todo. Y cuando encuentra todas las cosas viejas. No es que no quise que se llevaran esto. Es que no quise que me quitaran esto. Pero él dijo. Todo. Todo. Y así me ocurre. Con nuestras vidas. Jesús quiere entrar. En esta casa. Así como está. Si usted tiene su cuerpito. Así como está hermano. No importa. Viejo. Joven. En lo que sea. Pero él quiere hacerlo todo nuevo. Adentro de usted. Él no quiere que usted se quede con algo adentro suyo. Sino que usted lo entregue. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si es que quieres. Pertenecer al cuerpo de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Está dónde? En Cristo. Nueva criatura es. Amén. Así es que. Así es que si hay algo de ti. En ti. Sácalo de una vez. Porque él quiere todo nuevo dentro de ti. Diga. Diga. El Señor quiere todo nuevo dentro de mí. Dígalo. Dígalo. Por favor. Dígase. Dígalo. Hable con mí mismo. Y dígale. A mí mismo. El Señor quiere todo nuevo dentro de ti. Pensamientos. Intenciones. Deseos. Pasiones. Todo. El Señor lo quiere nuevo. Él quiere mente nueva. Corazón nuevo. Alma nueva. Digan gloria a Dios. Amén. Para que no exista la peste destructora. Usted sabe lo que ocurre con un virus. Cuando se le mete a alguien un virus. ¿Qué hay que hacer con un virus? Hay que sacarlo. ¿Sí o no? O cuando se le mete una rata a su cocina. ¿Usted qué tiene que hacer? Sacarla. Usted no puede quedarse con ella. O cuando se le mete a uno una mosca en el carro. ¿Usted sabe qué hay que hacer? Parar y matar esa mosca. ¿Sí o no? Porque esa mosca me pone. Me hace sentir mal. Me puede hacer estrellar. No quiero una mosca en mi carro. Digan amén. El Señor dice. ¿A poco quiero virus en ustedes? Dentro de ustedes. Porque eso se llama peste destructora. Y si no sacamos. Si. Óigame bien. Para. Ahí. Es mejor quedarnos ahí. Ahí. ¿Sabe por qué? Porque si no viene el lazo del cazador. La peste destructora. Número tres. Terror nocturno. ¿Sabe qué es el terror nocturno? ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Cuántos de aquí sinceramente? Vamos a ser sinceros. Antes de venir a Cristo no puedan dormir. Eso es terror nocturno. Usted no puede dormir. Y tenía que tomar alguna cosa. Y no podía. Conciliar el sueño. Y era ahí. 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 ¿Verdad? Pero eso si se venía a la iglesia. Y ahí si se dormía. Sí. Eso es terror nocturno. Claro hermano. Terror nocturno. Hay gente que tiene terror. No. Se acuestan y son sus preocupaciones. No lo dejan dormir. Su pecado. Su conciencia. Ahí hermano. Está ahí golpeando. No los deja dormir. Tienen que tomar pasto. Tienen que estar medicados. Para poderse sentir bien. Para poder considerar el sueño. ¿Sí o no? Es porque no están bajo la sombra. Es porque no están habitando con Jesús en su casa. Ahí está hermano. Por eso hermano. Si usted no puede dormir. Le regalo. Proverbios 3.21. Vea lo que dice. Hijo mío. No se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu alma. Y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes. No tendrás temor. Sino que te acostarás. Y tu sueño será grato. Hermano. Haga lo que hacen los cristianos. Pueden tener problemas. Pero apenas se acuestan. Ya empiezan a roncar. Y hay algunos que dicen. Oiga pero usted se puede dormir en el filo de un machete. En el filo de un cuchillo. Porque oiga usted. Inmediatamente. Usted queda profundo. Y usted diga pues amén. Porque tengo una paz terrible. Porque la gente que no tiene paz. No puede dormir. Porque no hay paz para el pecador. No hay paz para el impío. Solamente hay paz para el que está en Jesús. Para el que vive en Jesús. Para el que habita en Jesús. Oiga esto. No tendrás temor. Sino que te acostarás. Y tu sueño será grato. No tendrás temor. De pavor. Repentino. ¿Sabe qué es eso? ¿Usted sabe que hay gente? ¿Usted sabe que hay gente? Que está por ahí caminando. Y por ahí suena algo. Se estalló una. Una. Una llanta. ¡Ay! ¡Tiros! Vaya. Hágale una bromita a alguien. Lleve un globito. Y está así. Está lléselo por detrás. A ver cómo hace. ¡Ah! Ya comienza así. Sí, así es. Porque tienen terror. Pavor. Eso se llama aquí hermano. Temor de pavor repentino. Hay gente que está. Hermano. Gente que está tan preocupada. Que está tan ansiosa. Que está tan así. ¡Ay! ¡Ay! Ve un policía. Sí, así. Eso es. A cambio los cristianos. Andamos tan tranquilos hermano. Pase lo que pase. ¿Sí o no hermanos? Tenemos paz. No tendrás temor de pavor repentino. Ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza. Y Él preservará tu pie de estar preso. ¡Aleluya! ¿Cuántos confían en el Señor esta tarde? Amén. 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 Miren. Es mejor estar adentro. Quédese debajo de las alas del Señor. Quédese ahí. Quédese ahí. Porque si no viene la cuarta consecuencia es saeta que huele de día. ¿Sabe qué es una saeta? Es una flecha. ¿Y sabe cómo le dijo al apóstol Pablo a eso? Le llamó dardos de fuego. ¿Y sabe quién manda esos dardos? Es su enemigo. El diablo manda dardos, manda saetas, saetas que huelan de día. Dardos de fuego del maligno. Entonces el apóstol Pablo le dice al creyente capítulo 6 verso 14 de Efesios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces ¿qué hace el enemigo? Uy, este no lee la Biblia hace ocho días. Y tiene lista la banda. Como no lee la Biblia, entonces ¿qué hace? Está sin escudo. Por eso está diciendo aquí. Tomad sobre todo el escudo de la fe. ¿Cómo así? ¿Qué es la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando una persona lee la Biblia. Está poniendo un escudo. A ver Satanás, mándelo a ver. ¿Y qué es lo que pasa? ¡Pum! Ahí está el escudo. ¿Para qué? Para que no venga el dardo. Por eso los que no leen la Biblia. Los que no vienen a los cultos. Los que no meditan en la palabra de Dios. Está listo el enemigo. Toma tu dardito. Eso dice ahí la palabra. Saeta que huele de día. Ahí viene el dardo. ¿Por qué no leíste? ¿Por qué no te ceñiste con la palabra de Dios? ¿Por qué no memorizas? ¿Por qué no vienes el martes? ¿Por qué no vienes el viernes? Yo no sé dónde estaban los hermanos del viernes. Faltaron tanto. Pero no los vimos. Ahora los que ahora se hacen invisibles. Oiga, ¿qué es eso? Número cinco. Pestilencia que anda en oscuridad. Pestilencia que anda en oscuridad. ¿Sabe qué es pestilencia que anda en oscuridad? Mire, los hermanos que no están debajo del Señor. Los hermanos que no se congregan. Que no son cristianos. Que no viven la vida cristiana. Que están ahí, hermano, afuera. Dice aquí, pestilencia que anda en la oscuridad. ¿Sabe qué es pestilencia? Ya les dije, pecado. ¿Y sabe qué es en la oscuridad? Nocturno. Pecado nocturno. Es decir, que el que no viene el viernes al culto porque es de noche. Entonces, ¿a dónde se va a meter? A un bar. A un cine. Se van a ir allá. Allá donde está la qué? Pestilencia que anda en la oscuridad. Pecado nocturno. Eso está allá, hermano. Claro, la gente necesita meterse en algún lado de noche. Y ahí está la pecado nocturno. Pestilencia que anda en la oscuridad. Dice el Salvo 91. Y allá nos sacó el Señor. Amén. Oh, sí, hermano. El viernes terminamos aquí bien tarde. Llegamos, no sé a qué hora llegamos a la casa. Una de la mañana. Nos acostamos a las tres de la mañana. Y aquí tuvimos que estar a las ocho y media de la mañana. ¿Y qué pasó? ¿Cuál problema es? Si cuando estábamos en pestilencia nocturna no había ningún problema. Salíamos de la discoteca a las dos, tres, cuatro, cinco de la mañana. Y tenía que estar a las ocho de la mañana marcando tarjeta. ¿Y cuál es el problema? No había ningún problema. Ahí sí había fuerzas. Ahí sí había así. No, pero ¿cómo se le ocurre, pastor? Que mañana hay ayuno y vamos a hacer vigilia esta noche. ¿Cómo vamos a hacer? Los hermanos están cansados. Pero cuando estábamos en el mundo, en pecado nocturno, en pestilencia, que andaba en oscuridad y si no había ningún problema. Primera de Tesalonicense 5.4 dice Más vosotros hermanos no estáis en tinieblas. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros no somos, nosotros somos del día. Seamos sobrios. Oh, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Sexto, mortandad que en medio del día destruye. Oigan, oigan esto. Mortandad que en medio del día destruye. Eso se llama muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? Es ausencia total de Jesús en la vida de alguien. Lo primero que hacemos cuando un creyente viene a la iglesia y lo primero que usted hace cuando usted me enjaliza a alguien y alguien le cree lo que usted está diciendo, ¿sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Decirle a esa persona, permite que Jesús entre en tu vida. Para que haya vida. Porque la gente existe, pero la vida está en Jesús. Solo Jesús. Y Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Amén. Entonces, pero cuando alguien no tiene a Jesús, o se sale de su casa, o se sale de su presencia, entonces viene la muerte espiritual. Esa es la mortandad que en medio del día destruye. Segunda de Pedro 2.12 dice, Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos como presa y destrucción, perecerán por su propia perdición, pues recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen delicia en gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas que aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se cansan de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, reflenó la lengua del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales está la más densa oscuridad reservada para ellos para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con conscupiscencias de la carne y disoluciones que verdaderamente, a los que verdaderamente habían huido, a los que habían vivido en error, a ellos les permiten libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones en el mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, volviendo otra vez allá, son vencidos y su postre del estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha ocurrido lo que dice el proverbio famoso, el perro vuelve a su vómito y la lavada puerca vuelve a reborcarse en su sieno inmundo. Oh hermanos, pero aquí no hay de esos, no nos vamos a salir de su presencia, no nos vamos a salir de la casa de Dios, vamos a seguir aquí con Él, digan gloria a Dios. Oh, yo estoy debajo de la sombra del omnipotente, yo me voy a quedar bajo la sombra de las alas de nuestro Dios. Y por último hermano, el que está afuera, el que se sale y dígale a la gente que está afuera, hay siete plagas, ojo, aquí está la séptima, plaga, no tocará tu morada si estás dentro. ¿Sabe qué son plagas? Enfermedades. No tocará tu morada. Plaga, no tocará tu morada. Esto es importante que nosotros sepamos. Miren hermanos, justamente afuera se están alarmando que porque tanta gente con cáncer, tanta gente con diabetes, tanta gente con enfermedades aquí y allá y salen más enfermedades. Eso es porque la gente vive fuera, pero tráiganlos acá que aquí está el que sana. Porque si te metes adentro hermano, si vienes a la presencia del Señor, si traemos a esa gente la presencia del Señor, el Señor los va a sanar. O acá no dice que Él sana. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿A quién le dice eso el Señor? Pues a nosotros los que creemos en Jesús. Amén. Y si hay alguien enfermo esta tarde, ¿por qué no aprovecha este momento? Ya que Jesús está aquí y se va al sano y se va al limpio de cualquier enfermedad, de cualquier virus, de cualquier plaga, de cualquier lazo. ¿Cómo que no? Él lo puede hacer. ¿Alguien cree esta palabra? Amén. Amén. Esta noche hermano, sí. Oh, ahí puede haber una plaga hermano de pecado. Eso va a salir esta noche. Aquí van a salir eso hermano. Vamos a sacar todas esas plagas. Todo eso lo vamos a sacar en el nombre de Jesucristo. Diga a alguien que me crea eso esta tarde porque es el Señor quien lo está diciendo. Amén. Por eso les advierto hay siete plagas en el Salmo 91. Uy, pero yo pensé que el Salmo 91 era más bueno. era más bonito. No, pues ahí están esas siete plagas para que se dé cuenta hermano. Pero le voy a decir algo. Solamente tiene que hacer tres cositas para permanecer ahí. Número uno, tres cositas. Número uno, habitar bajo su sombra. ¿Usted sabe lo que es habitar bajo la sombra? Hermano, váyase para el desierto y si usted encuentra un árbol, usted se va a quedar bajo la sombra de ese árbol. Yo estoy seguro que usted no sabe querer mover de ahí porque usted sabe que el sol lo va a quemar, que el sol lo va a fatigar, que el sol lo va a acabar. Usted lo sabe. Entonces, se mete bajo la sombra de ese arbolito. Así está diciendo el Señor, quédense bajo mi sombra porque si se salen de mi sombra, ahí viene todo eso. Número uno, habiten bajo su sombra. Número dos, conoce su nombre. Conoce su nombre. Y número tres, ponga su amor en él. Eso es todo lo que hay que hacer. Venir a su sombra, conocer su nombre y ¿qué más? Y amarlo a él. Mírenlo, hermano. Aquí está. Y hay cinco galardones. Mire bien. Él nos librará del mal. Es decir, vendrá la protección del Altísimo. Él te librará. Del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga. Mire eso, hermano. ¿Quién se va a meter con usted? ¿Sabe qué es una adarga? Es como un cuchillo. Y un escudo. Y hay el que se meta con usted. Eso está diciendo el Señor aquí, hermano. Escudo y adarga es su verdad. Su palabra es verdad. Y eso lo cubre a usted. Lo defiende a usted. Oh, alguien grite gloria a Dios. Y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás terror nocturno. Ni saeta que huele de día. Ni pestilencia que anda en la oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil. Mil. A ti no llegarán. Vendrá inmigración por cinco, por diez en tu empresa. Pero por ti no llegarán. Menos mal que hay pocos inmigrantes. Pero si hay aquí se lo estoy diciendo que se llevarán a mil hasta diez mil. Pero a ti no llegarán. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en mí has puesto tu amor. Yo también te libraré y te pondré en un lugar alto por cuanto has conocido mi nombre. Es decir, has conocido mi nombre y por cuanto dices yo te amo a ti Señor. ¿Y sabe qué es amar? Amar es entregarse y quedarse ahí con Él. Lo que pasa es que Él te ama tanto que no quiere que te vayas de Él. Quédate ahí con Él. Hermanos, en esta hora le quiero decir algo más. Algo más. Él nos responderá. Nos responderá. Él me invocará y yo le responderé. Y con Él estaré yo en la angustia. Así que ¿Qué prefieres? Que venga la angustia pero que estés solo o que estés con Él? Que estemos con Él. Entonces dice por cuanto en mí ha puesto su amor y ha conocido mi nombre yo lo libraré. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Qué lindo esto hermanos. Qué lindo. Dice nos dará larga vida. Larga vida. Porque sinceramente hermanos yo quisiera preguntarle aquí de los que estamos acá ¿Cuántos en algún momento han querido o han deseado morirse? ¿Se dan cuenta? Es decir que has querido corta vida. ¿Sabe por qué has querido corta vida? Porque no estabas bien con el Señor. Pero el que está bien con el Señor quiere larga vida. Porque sabe una cosa hermano Él nos ofrece vida y vida en abundancia. Él nos ofrece vida eterna. Así que hermano todo nos va a salir bien. Nuestro estado emocional va a estar bien. Nuestro estado mental va a estar bien. Digan amén. Nuestra familia va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Hasta nuestra economía va a estar bien. Digan gloria a Dios. Amén. ¿Y sabe qué hermano? Quinto Él nos salvará. Vendrá la salvación del Altísimo. Hermano llegará el momento. Llegará el momento. El día va a llegar cuando Jesús aparezca en las nubes. Jesús va a aparecer en las nubes. Él viene en las nubes. ¿Y sabe una cosa? Él viene a salvarte. Él viene a sacarte. Porque va a empezar el incendio en esta tierra. Va a empezar un incendio porque los cielos serán conmovidos y las cosas hechas materialmente van a ser consumidas. Todo eso va a ser removido pero nosotros vamos a ser sacados. Sacados, arrebatados del infierno. ¿De qué? Del fuego. Vamos a ser arrebatados. Por eso le llamamos el arrebatamiento. Jesús sabe qué va a hacer. Empezó el fuego. Venga para acá mi iglesia. Venga para aquí hermanito. Venga para aquí hermanita porque nos vamos con el Señor. Aleluya. Nos va a salvar. Amén. La salvación del Altísimo va a llegar sobre nosotros. Y qué lindo esto esta noche. Qué lindo esta noche es esto hermano. Que usted se acomode debajo las alas del Altísimo. No se salga de ninguna manera. Acuérdese cómo le iba cuando estaba afuera. Yo creo que usted son de las cosas que usted no debe olvidar cuando estaba en el mundo. Olvidar de dónde lo sacó el Señor. Acuérdese todo lo que sufrió. Acuérdese todo lo que padeció. Acuérdese todo lo que usted el diablo lo esclavizó. Acuérdese todo lo que usted malgastó en su vida. Acuérdese de eso. Acuérdese cómo lo tenía arruinado o arruinada. Acuérdese que le quería quitar la vida pero sabe una cosa apareció el Señor y le dijo venga póngase 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 bajo mi sombra. ¿Y sabe por qué? Quiero decirle algo hermano. Nosotros somos gente que se mueve mucho. Nosotros no somos nosotros no somos a veces gente que que nos que nos quedemos tranquilos. Pero el Señor dijo está quietos. Quédense inquietos y verán que yo soy Jehová. Estén tranquilos ahí en la presencia del Señor. No se mueva. Nosotros somos saltones hermano. Nos queremos saltar la barda. Queremos salirnos. Así es el muchachito que ya tiene 11 años ya quiere irse para afuera y a los 15 ya ya le ya le ya dicen téngame la comida lista que ya vengo más tarde. Así porque quieren estar afuera pero después de que están afuera y ven lo que hay allá afuera y lo recibe el que está afuera después quieren volver adentro pero mejor quédese adentro hermano. No se mueva no se vaya quédese bajo la sombra del Altísimo porque ahí morarás bien bajo la sombra del Omnipotente. Por eso esta noche hermano yo le quiero decir esta noche si tienes pocas fuerzas acuérdese lo que dice Isaías 40 28 no habéis sabido no habéis sabido que el Dios Eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra que no desfallece ni se cansa con cansancio y que su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en el Señor los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas tendrán que nuevas fuerzas levantarán las manos las alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán porque la fuerza que usted necesita la fuerza que usted necesita para vivir en la ciudad de Nueva York para vivir la vida cristiana aquí en este mundo se la da el Señor Jesucristo esta tarde aquí esta noche y usted la puede recibir alguien grite gloria a Dios por eso por eso esta noche vengan pónganse bajo la sombra no hagan llorar otra vez al Señor diciéndole cuántas veces he querido tenerlos como las la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no han querido alguien quiere venir a ponerse bajo la sombra alguien quiere venir quitarse el lazo del diablo alguien quiere dormir bien alguien quiere estar bien alguien quiere en esta noche venir y tomar venga a este lugar venga aquí póngase bajo la sombra venga en esta noche no se vaya allí no se vaya a salir no se salga de la cobertura de Dios no se salga de las alas de Dios no se salga hermano y hermana o de esa posición tan hermosa en la cual el Señor lo tiene usted porque esta noche el Señor está diciendo claramente venga acá venga acá venga 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 vengan 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 debajo de mis alas vengan 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 oh ponga al Señor al Altísimo por tu habitación dígale Señor tú eres mi habitación diga tú al Altísimo por eso no me no me sobrevendrá mal no me sobrevendrá mal mire que hay algo preparado planes para usted de mal pero el Señor dice si vienes y tú habitas bajo mi sombra no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues yo mandaré ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos en lo que tienes que ir y venir de lo que tienes que hacer por tu vida en esta ciudad oh en tus manos en las manos de los ángeles te llevarán para que tu pie no tropiece no tropieces hermano allá en el pecado allá en la inmundicia óyeme bien y sobre el león y sobre el áspid pisará ¿sabes qué? lo que está diciéndote es que vas a hoyar al enemigo lo vas a vencer lo vas a tener bajo tus pies ¿por qué? porque tú has puesto tu amor por él dígale Señor te amo Señor te amo decido amarte ponerte a ti de primer lugar en primer lugar en mi corazón te voy a amar con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente y con todas mis fuerzas Señor oh Padre he puesto mi amor en ti y ¿sabe qué te responde el Señor? te libraré te libraré te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre usted sabe cuál es el nombre de él usted sabe cuál es el nombre invóquelo en esta hora invóquelo y yo te responderé dice el Señor y contigo estaré en la angustia y te libraré y te glorificaré y te zazaré de larga vida escuche y te mostraré mi salvación hermanos y hermanas tomen la decisión en esta noche no se vaya de la sombra del omnipotente viva viva día a día vuelva otra vez a hacer las cosas que antes hacía por su amor vuelva otra vez a enamorarse del Señor vuelva a buscar del Señor vuelva 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 otra vez a buscarle vuelva otra vez a remorarse del Señor vuelva otra vez a amar la oración vuelva otra vez a amar la iglesia vuelva otra vez a amar la palabra vuelva otra vez vuelva otra vez a cantarle al Señor a alabar al Señor vuelva otra vez vuelva hermana vuelva hermano usted se está secando usted está sabe que usted tiene poco de Dios en su vida Porque hay algo muy grande dentro de usted Usted sabe que Dios le está hablando Usted está mal, pero usted puede estar bien Si toma la decisión en esta hora Esta noche, esta tarde Aquí el Señor El Señor tiene para cada uno de nosotros En esta ciudad Aunque haya peste Aunque venga el león Aunque venga El cachorro de león Y el dragón Aunque venga todo eso Aunque venga hermano Lazo de cazador Aunque venga terror nocturno Y saeta que huele de día Testilencia, terror nocturno Todo eso, usted estará seguro En las manos del Señor No se safe de ahí, no se mueva de ahí Al contrario Acérquese más al Señor Obedezca más su palabra Deje las cosas ya A un lado de este mundo Deje las cosas allá que le separan De la vida cristiana Deje a un lado esas cosas Y vengase Vuélvase al Señor El cual tendrá de ti misericordia Y al Señor nuestro El cual será amplio En perdonar Porque tus pensamientos No son mis pensamientos Ni tus caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos que la tierra Así son más altos Mis caminos que tus caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Esta tarde Aquí el Señor Está diciendo ¿Por qué no eres coherente Con los pensamientos de Dios? ¿Por qué no vienes tú Y comienzas a pensar Como Dios Y te va a convenir? Deja de pensar Que tú la puedes hacer Deja de pensar Que tú lo puedes lograr No lo vas a lograr Sin el Señor Nada se puede lograr Nada Nada Porque el Señor Dijo separado de mí Nada Pueden hacer